¡Suscríbete al canal! En el 1405 y el 1976 cualquiera de las dos listas os va a valer que las dejaré en la pestaña de comunidad y estamos viendo las dos listas, se ven así en pequeñito porque es bastante pues grande la lista y para verla tendríamos que hacer zoom y demás y ahora pues las tengo por aquí por si queréis ver más de cerca como se verían y vamos a ver la que pone todos los reinos hispanos juntos ¿no? por hablar un poco de los reinos hispanos que están más en la top de la lista ¿no? o arriba de la lista. A ver, estamos viendo por aquí el top ¿no? de reinos hispanos que está colocado, si no estoy mal, por el poder y kill que tienen, el poder que tienen y las kill que tienen en comparación a ese poder ¿vale? Y pues a ver, antes que nada porque sé que muchos voy a decir entonces este reino es más fuerte que el otro, el tuyo es más fuerte que el otro, el otro es más fuerte que el tuyo y bueno empiezan esas pues para mí que son creo cosas que no tienen mucho sentido en este juego y ya lo he explicado muchas veces. Es muy difícil averiguar que reino es más fuerte que otro porque es muy complicado saber cuáles están en igualdad, sería coger a lo mejor 100 jugadores que estuviesen en las mismas condiciones y hacer que se pegasen entre ellos porque no tiene mucho sentido por ejemplo comparar un reino donde se gasta más, un reino donde se gasta menos, un reino que tiene más actividad, un reino que tiene menos, etc. Entonces es muy complicado porque aparte en los KVK no está solo uno para uno, tienes aliados, tienes enemigos y pues las comparaciones por eso en este juego siempre digo que son odiosas y que no son para nada 100% reales. Así que quitándome de eso de si somos mejores, somos peores porque ya sabéis que conmigo no va nunca, siempre me lo habéis preguntado incluso en los directos y siempre os respondo lo mismo que es muy complicado averiguar y que no entro en eso porque me parece que no lleva a ningún lado y que no aporta nada a lo que sería este juego. Yo creo que las cosas se demuestran pues con lo que hace o los resultados que hace cada uno en el KVK y pues que por tener más poder, más killpoint y eso no significa que seas mejor que el otro sino que quédate con que lo esté haciendo bien tu reino, que lo esté haciendo con el poder que tiene tu reino lo mejor posible y que no entre en comparaciones odiosas de ese tipo. ¿Que otros tendréis otra vista diferente de esta situación o de esto del juego? Perfecto, es respetable pero yo opino así porque ya hemos visto que reinos super fuertes Imperium han perdido contra otros que no eran tan fuertes por diferentes factores y que a la hora de la verdad tampoco hay una cosa 100% fiable para fijarte en eso. Bueno, dicho esto vamos a hablar de los reinos, el 1206 KME que sería en el que estoy yo, que pues podemos verlo aquí, vamos a quitar un poco la imagen y hablar de los reinos un poco serían KME 1206 que está aquí, ¿no? Más que nada si queréis hablar con alguno para reclutamiento Martín o Francho pues son vuestras opciones aquí A ver, ¿qué voy a decir de este reino? La verdad es que si estoy en él es pues porque me siento a gusto, me siento cómodo con el grupo que formamos hace muchísimo tiempo y pues yo creo que es difícil, como ya he dicho alguna vez que me han dicho que migre a otro reino y demás, es muy difícil que me fuese sin el grupo de gente con el que estoy aquí porque la verdad es que estoy aquí por ellos, está muy cómodo, está muy bien y son pues, aunque son un poco graciosetes a veces son buena gente y pues se les tiene un poco de aprecio, ¿no? Vamos a decir, ¿vale? Entonces, ¿qué decide KME? Es una alianza que se pega bastante bien que yo creo que da lo máximo en los KVK, se ganen o se pierdan y pues me parece que así deberían ser todos los que quieren jugar este juego de manera luchando lo máximo posible, ¿vale? Luego tenemos en la segunda posición del ranking, tendríamos al 1855 que vamos a verlo en un momento y es que pues bueno, he jugado un par de veces con ellos, me han invitado a jugar alguna vez con ellos sin ningún problema, son una alianza también hispana, ¿no? La mayoría, todos los que están arriba, la mayoría es hispana, por eso suponen que son hispanos y pues son un reino que se pega también bastante bien, se pega como, yo creo que se pegaría más o menos como KME, igual o sea, me refiero, la forma de pelear, se pelean sin miedo, se gana o se pierda, hay que pelear con todo y creo que es un poco esa mentalidad que se tienen en los reinos de arriba, ¿no? Pues estamos viendo aquí que para migración podéis hablar con Jeffrey y Alex Scott, así que pues bueno, otro reino hispano que también pues si estáis pensando en jugar este juego o si estáis jugando este juego de manera competitiva, por así decirlo, o de manera que os gusta pelearos a full con todo, pues los reinos que están en el top serían la opción, ¿vale? Así que CBL, otro reino muy bueno y pues que lo tengáis en cuenta. Luego, en la lista tendríamos el siguiente que es el 2405 y pues si lo buscamos aquí vamos a verlo también, están ahora mismo en KVK, pero vamos a ver Godleviatan que sería el líder y pues vamos a ver que es un reino también bastante bueno, bastante que pues el número está bien también pelean bastante bien, como ya he dicho, los de arriba van a pelear todos casi igual o sea, no hay ninguna, no hay mucha diferencia en la forma de pelear y pues estamos viendo que el fundador es Saka y si queréis hablar de migración tenéis que hablar con Leviatán o el Sita 22. Pues podéis ver aquí los miembros, podéis ver los poderes, podéis ver los killpoints de cada uno y cualquiera de estos reinos os puede venir bien. Al final, lo que marca un reino que puedes ir o un reino que te llame más la atención, yo creo que serían las vibraciones o la forma de pensar de esos reinos que al hablar con ellos te entiendas mejor, te entiendas peor, que digas, oye, pues esta gente me parece que va más acorde con mis formas de ser o no. Eso ya no quiere decir que unos sean peores ni mejores, no sino que hay a veces que cuando hablas con alguien dices, oye, pues creo que me voy a llevar mejor con esta persona o creo que no. Que quizás luego sea mentira, al final pues no lo sabes hasta que estés en el reino y es un poco complicado de decidir cuando hay tan buenas opciones a elegir arriba del todo, ¿no? Si eres una persona pues que no dispone de tanto tiempo para la guerra o que no se va a tomar el juego tan en serio que no tomarse el juego en serio no es malo, sino que tienes que buscar un reino acorde a eso pues te consejo o te recomiendo que vayas a los reinos que estén más abajo en kill point o que estén más abajo en comparación de poder con kill. ¿Por qué? ¿Son reinos farmer? No. Al final pues juegan de una manera diferente, se toman el juego de manera diferente y no todo el mundo se toma el juego de tienes que hacer muchísimos kills a gente que dice bueno, pues si tenemos poco tiempo, si no se da por el KVK o lo que sea, se hacen menos kills y la gente se lo toma de diferentes maneras. Yo siempre digo eso, no es malo ni bueno cada uno se toma el juego de la manera que puede o quiere, entonces que sepáis también que tenéis que buscar un reino acorde a eso, ¿vale? También hay reinos que no piden o no dejan entrar a gente que tenga X números. ¿Por qué? Porque la exigencia en los KVK de esos reinos son muy altas y quizás, por ejemplo, una persona de 30 millones en uno de los reinos de arriba del top top, quizás no las acepten tan fácilmente y esas personas quizás se han aceptado en reinos pues un poco de que se exija menos y cuando llegues a un número más de kill point o cuando estés un poco más avanzado en el KVK, cuando tengas un poco más de comandante, seguramente te acepten en las demás alianzas. Es mi forma de verlo para que no os desilusionéis mucho para que si no os aceptan en los reinos de arriba no tengáis problemas y que cada uno encuentre su sitio, ¿vale? Después de esta pequeña pausa vamos a seguir viendo los reinos y es que tenemos también por aquí el 2414, si no estoy equivocado y vamos a ver, 2414, la vieja guardia si no estoy mal ahora mismo, es que también tienen bastante skill point como he dicho antes, un reino que también pelea bastante bien si estamos viendo aquí, pues la vieja guardia migración abierta y tenéis un Discord para la migración, ¿vale? aquí no sé quién es la persona encargada del tema de migración si tenéis que hablar con ellos pero que veáis que, bueno, aquí están los miembros aquí podéis ver los kill points de cada uno el poder, etc. la verdad es que con estos no he tenido la ocasión de coincidir con el 2405 tampoco he coincidido con ellos sí que he visto o he jugado con algún miembro que estaba en ese reino, 2405 de hecho, con la cuenta de saca jugué una vez en un KVK con CDL y pues bastante bien así que vamos al siguiente reino que sería el 1955, ¿vale? 1955 que con este reino hemos jugado el KVK pasado y la verdad es que pelean bastante bien pelearon muy similar a nosotros en cuanto a kill points que se hicieron y demás así que ningún problema en ese sentido vais a estar pues viendo otro reino también de gente luchadora, gente que se pega estamos viendo aquí el reino de 1955 sabéis que el líder es MK MK Angelus que lo conoceréis porque hace algunos vídeos hace directos y lo podréis ver por ahí por YouTube, ¿vale? por cierto, también se me ha olvidado decir que en otros reinos también hay más youtubers hay más gente que hace vídeos en el de, por ejemplo, 1855 estáis Leo y pues lo siento si no me acuerdo de todos los otros pero sé que hay más youtubers y más gente que hace vídeos así que lo siento porque no me acuerdo de todo ya sabéis que soy un desastre para los números y para acordarme de todas esas cosas así que ya de momento pido disculpas por eso, ¿vale? y pues bueno, estamos viendo aquí que si queréis pues migrar tenemos aquí la migración y pone una página de migración si queréis hablar con algún R4 o R5 para migrar pues bueno, ahí te tendríais y pues estamos viendo que la alianza no miramos los números pero ya os adelanto que hemos peleado con ellos y pelean pues bien pelean bastante fuerte como nosotros y pues podéis verlo por aquí así que nada hemos visto los 5 reinos hispanos que estarían más en el top o más arriba pero ya os digo para aquella gente que esté a lo mejor empezando que no tenga tanto poder que diga ya, pero es que a mí no me van a aceptar los reinos de arriba no os preocupéis dejo la lista en la pestaña comunidad podéis ir a mi canal de YouTube pestaña comunidad y ahí están las dos listas con, bueno, si no les importa y es que espero que comprendan los que han hecho las listas 2.405 o 1.976 que les agradezco un montón que la hagan porque ayudan un montón a la comunidad hispana y pues ayudan un montón a todos los que tienen esos problemas de decisión para ver a qué reino van así que, lo dicho me podéis dar en los comentarios cualquier cosa cualquier cosa que se me haya pasado comentar o cualquier cosa que creéis que me he equivocado o que me he equivocado al decirla de estos reinos que he comentado que haya dicho algo mal y haya dicho oye, Ceu, estás equivocado en decir esto el con el que tienen que hablar con tal lo podéis dejar en los comentarios sin problema eso era todo espero que os guste el vídeo que os ayude a elegir vuestro reino y espero que mis opiniones también os ayuden a elegir un reino acorde a vosotros y que no os sintáis menos, más que no os sintáis mal por ser de una forma o por jugar de una forma mejor dicho y que no os sintáis diferentes porque es que este se pega mucho más yo es imposible que haga eso tranquilos todos van a su ritmo cada uno tiene su ritmo marcado y no tenéis que ir todos al mismo ritmo o al mismo nivel porque cada uno juega de manera diferente y se toma el juego de forma diferente eso era todo un saludo y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal FernandoFS Martín Tuya Blaster Walter Teresa Odiseo Camu Sewa Broly Mel Seba Salazar Ricardo Velaz Víctor Rafael Rowe Hastor Martín Luismi Momo Joel Y Lain Lain Lain